Muy buenas cocinillas, volvemos con otra receta, esta vez una tarta fresca y saludable. Hoy vamos a preparar una tarta de zanahoria. Los ingredientes que vamos a necesitar son coco rallado, azúcar, una copita de anís, guindas o cerezas en almíbar, bollos suizos y por supuesto zanahorias. Comenzaremos limpiando las zanahorias. Partimos los extremos y las pelamos. Una vez limpias las partimos en trozos. No hace falta que sean muy pequeños ya que después las trituraremos. Las añadimos a una cazuela y las cubrimos con agua. Este proceso también se puede hacer con una olla express y tardaremos menos tiempo. Mientras las zanahorias se cuecen, partimos los bollos suizos en tres rodajas. Pasado un tiempo, este es el aspecto que deben tener nuestras zanahorias. Es el momento de triturarlas. Y para ello vamos a usar un pasapurés. No importa que suelte agua ya que después ese agua será absorbido por los bollos. Una vez que todas las zanahorias estén trituradas, añadimos el coco rallado y reservamos un poco para la decoración. Agregamos también el azúcar. Y el anís al gusto. Y lo mezclamos todo bien hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Ahora pasamos al montaje de la tarta. Comenzamos poniendo una base de los bollos suizos. Utilizaremos la parte de arriba ya que luego al desmoldarla eso será la capa superior. Cubrimos todos los huecos. Y añadimos la mitad de la mezcla de zanahoria. Y lo estiramos bien hasta que quede una capa lisa. Después seguimos con la segunda capa de bollo que sería el trozo intermedio. Y añadimos el resto de la masa de zanahoria. Y de nuevo lo estiramos y lo alisamos bien. Y por último hacemos la última capa de los bollos que sería la parte inferior. Y cuando estén todos los huecos rellenos lo apretamos un poco haciendo presión con las manos y después colocamos una tabla de madera envuelta en film. Y ahora hay que colocar peso encima y dejarla en la nevera durante toda una noche. Pasado ese tiempo la desmoldamos con cuidado de que no se peguen los bordes. Y como podéis ver se aprecian perfectamente las tres capas. Ahora llega el momento de la decoración. Vamos a cubrir toda la superficie de la tarta con el coco que habíamos reservado. Y después podemos colocar unas guindas o cerezas en almíbar para darle un toque de color. Y ya tendríamos lista esta rica tarta. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!